E.A.C. 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 Sabes que te amo y contigo tengo todo, que eres esa persona a la que yo tanto adoro. Que me digas que me quieres y que me digas que me amas y contigo estaré, día, noche, mañana y por siempre estaremos muy unidos de ese gran amor que empezo siendo solo amigo. Y de ahora en adelante no te faltará cariño por contigo envejecer y que tengamos muchos niños. La verdad no me interesa, donde acabaremos Lo único que importa es que por siempre nos amemos Es algo hermoso, algo interesante Quiero estar contigo, pase lo que pase Ahora te lo digo, no vayas a olvidarme, odiarme Por todo este amor que siento hacia ti Te lo digo mi amor, no te voy a hacer sufrir Y es que contigo tengo todo el amor No necesito otra cosa Y es que no hay nadie que se compare a ti No dejaré con quien soy feliz Soy ese muchacho que a ti diario te quedará No te preocupes por mi amor, para ti siempre tendrá Tú llenaste mis vacíos y te estoy agradecido Fue tu culpa amor que ahora esté yo enloquecido A tu lado quiero siglos, ya no te diré que meses Oye a ti te prefiero, te elijo miles de veces Ese quiero sin límites, simplemente infinito Hoy tú para mi mi pasatiempo favorito No sé como le haces pero a mi mente aparece Si tú no estás mi corazón de amor carece No te vayas nunca, no lo soportaría Tú lo tienes todo y todo por ti yo daría Solamente esto en mi vida, nadie más me interesa Desde que te tengo tengo la mayor riqueza Admiro quien eres, tú provocas mi suspiro Eres el aire que yo ocupo y también el que respiro Es que contigo tengo todo el amor No necesito otra cosa Y es que no hay nadie que se compare a ti No dejaré con quien soy feliz Es que contigo tengo todo No me pienso ir de ti Tú eres esa persona que hace que se inspire este MC Así que no pienses que te voy a dejar ahora Porque pienso estar contigo No importa que seas celosa, hermosa No me pienso ir de tu lado Quiero que sigamos juntos hasta algún día estar casados Porque este loco no te pensará dejar Ven abrázame y dime que por siempre me amarás Estarás para abrazarme cuando yo me sienta solo Y tomarás de mi mano y lucharemos contra todo Tus ricos besos, esa es mi mayor riqueza Y tus fuertes abrazos, esa es mi gran fortaleza Juntos, lucharemos contra el destino Ya no le temo a nada porque te tengo conmigo Insisto, yo nunca te dejaré Solo quédate conmigo y por siempre te amaré Que estoy contigo, tengo todo el amor No necesito otra cosa Y es que no hay nadie que se compare a ti No dejaré con quien soy feliz No dejaré conmigo y por siempre te amaré No dejaré conmigo y por siempre te amaré No dejaré conmigo y por siempre te amaré